Sé que tengo suscriptores nuevos así que lo mejor será explicar unas cosas, en 2011 empecé a subir vídeos de teorías de Zelda sobre Skyward Sword, pero lamentablemente murieron. Tenía esos vídeos respaldados en un disco duro que en 2003 se quemó. Pero hace poco logré recuperar mis archivos de ese disco duro, entre ellos gran parte de los vídeos que perdí, en particular esos originales de Skyward Sword, así que los estaré resubiendo, se publicará uno por día, así que los vídeos que estarán saliendo en los siguientes 10 días serán todos vídeos que hice en 2011. Honestamente tenía mis dudas de resubirlos porque esos vídeos me dan un cringe incontenible de solo verlos, se me retuerce el alma con solo verlos, Dios mío el dolor es absoluto, me dan demasiada vergüenza, pero la gente del chat en los live streams los pedía y luego de ver sus comentarios en este otro vídeo que resubí me hizo darme cuenta que hay mucha gente con nostalgia por esas cosas viejas. Así que se estarán subiendo, lo repito, son vídeos viejos, realmente son malísimos, pero estarán ahí para que los vean. Podrán encontrarlos todos en la lista de reproducción que saldrá en pantalla y como dije se irá publicando uno por día. Bueno eso es todo, nos vemos.